Vamos a ver, la presencia de un animal causó asombro en los vecinos de la avenida San Aurelio y Tercer Anillo. Los vecinos de la avenida San Aurelio se vieron sorprendidos al percatarse de este gigante roedor que se encontraba por la zona. Algunos lo apedrearon dejándolo malherido. La duda surgió por conocer su especie. Funcionarios del zoológico llegaron al lugar a llevarse al roedor y a la vez despejaron las dudas sobre su especie. Es un cator sudamericano, miocator coipus, ya es una especie que vive en el agua, es un roedor. En la avenida Grigotas hizo un operativo para levantar a los chicos.